Muy bien, ¿nos vamos a Burlingam? Claro que sí, con Mariano Introcaso. ¿Qué tal, Mariano? Muy buen día. Buen día, Silvia, Pablo. Correcto, estamos en la estación de aquí de Burlingam, del ferrocarril San Martín. ¿Por qué? Porque están inaugurando esta cámara que tenemos aquí a nuestras espaldas, que toma la temperatura corporal a las personas que ingresan aquí a la estación. Recordemos que la estación de trenes de aquí, de Burlingam, la posterior ya es Palomar, la anterior William Morris. ¿Por qué es importante esta cámara? Porque es la primera que está en estaciones intermedias. Hasta el momento solamente se instalaban en las cabeceras. Estamos hablando de este ramal que hace Pilar con Retiro, que une Pilar-Retiro. Bueno, en esta oportunidad se está colocando también aquí y podemos ver cómo la gente se para delante de la cámara, le toma la temperatura y ahí luego, una vez que ingresan, le realizan el control del código QR, el personal de trenes argentinos, y ahí ya puede ingresar al andén para abordar el tren. Un detalle es que las fotos de las diferentes tomas de temperatura quedan en el registro, allí abajo en la pantalla, como se puede observar, con las diferentes mediciones. Obviamente que si da más allá de 37 grados, el pasajero, se activa el protocolo, está todo listo para que se active el protocolo. Un detalle también importante es que desde ayer en este tren San Martín está funcionando la app Reserva tu Tren. La experiencia se hizo también en el Sarmiento y en el Mitre, Ramal Tigre, pero bueno, ahora se está desarrollando desde ayer en este ferrocarril San Martín. 5.700 personas reservaron su lugar ayer, hoy ya llevan aproximadamente 5.000, recordemos, son 600 personas por coche, por tren, un total de casi 9.000 personas, 9.000 pasajeros pueden reservar su lugar para viajar en horarios pico, de 6 de la mañana a 10 de la mañana. Esto obviamente está llevado adelante por trenes argentinos y seguramente a partir de agosto ya se va a implementar también en el Tren Roca, que llega ahí, tiene cabecera en la estación de Constitución. Mientras vemos a una persona. Señor, buen día. Buen día. ¿Reservó su lugar? ¿Cómo? ¿Le costó mucho? ¿Le fue sencillo? Tuve que venir hasta acá, porque no puede ir a Urlinga, a Morris, digo. Tuve que ir a la madrugada haciendo la reserva. Ah, la revisó a la madrugada, ¿a través de la app? Sí, no, no, de la página. De la página. Ah, está, mirá. Ahí está, ¿cuánto te dio? 36, 35 lo veía, 36. Ahí está, gracias. Ahí veíamos entonces, lo reservó por otro medio, ¿no? Por la página. También se puede hacer por el call center, el 0800, por la app, y también por la página de Trenes Argentinos. Veíamos al señor que se tomaba la temperatura y luego ya ingresaba al andén.